Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, palabra, oración y catequesis con René Silva. Los jóvenes también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a Tu Fe. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Animados, hay que animarnos pese a situaciones, circunstancias, momentos, cosas que nos puedan perturbar y tratar de quitar un poquito la tranquilidad, la paz espiritual, el contacto con Dios, en fin, bueno, eso va también para el caso de la relación en pareja, va en el caso para la relación padres e hijos, hijos padres, con los vecinos, con los compañeros de trabajo y así sucesivamente. Así que mucho ánimo, mucha fortaleza, hoy vamos a disfrutar un programa súper especial dedicado a todas las madres. Este domingo es el Día de las Madres, aunque el Día de las Madres es, honestamente, todos los días. La gente dirá, pero es que eso es el Día de las Madres, un día comercial, sí, para que no salga a gastar la poquita plata que tiene, ni para que no se que más. No se ponga a comprar, por favor, planchas, licuadoras, a comprarle, o sea, a llevarle a su mamá una plancha para que le planche, a llevarle una licuadora para que le licue, a comprarle un tostador, un horno para que le hornee, a comprarle una cocina para que le cocine o algo así sucesivamente. Vamos a tratar este domingo, sobre todo, de darle un regalo a nuestra madre, pero un regalo de esos llenos de amor, sobre todo, de espiritualidad, de decirle, eres la mejor madre del mundo, te amo, gracias por ser mi madre. También darle las gracias a esas personas que han sido como una madre para nosotros, la abuelita, o esa persona, una tía, alguien que nos crió, o alguien que si ser mi mamá o mi papá de sangre, o mi mamá de sangre en este caso, pues me ayuda a criar, y así sucesivamente. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Me acompaña en la parte técnica, Chari, Chari Hernández, es madre, así que desde ya, felicitaciones, Chari, por este domingo, celebra su día de la madre, ¿cómo se llama su mamá? María, bueno, saludos para la señora María, nos debe estar escuchando allá pendiente, que, así como la señora María, que es la mamá de Chari, la madre de todos nuestros compañeros, y todas las que son madres aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Por aquí quienes habla, René Silva, certificado de locutor, 33.819, locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo, a predicar, a pregonar, que Cristo Jesús resucitó, que Cristo Jesús vive, que pese a situaciones que estemos viviendo, pasando, pues tenemos que animarnos y cambiarle el chit a la vida. A nombre de mis patrocinantes, este programa tiene patrocinantes, por si no lo sabía, Chari, sí, este programa es presentado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel, y siempre llamamos acá a nuestra derecha, al Espíritu Santo, para que Él sea quien nos ilumine, nos diga lo que debemos decir, lo que debemos callar, y sobre todo para animar a tantos hermanos y hermanas que están pasando alguna situación difícil, de angustia, para que esa palabra, estoy sola, estoy solo, deprimida, deprimido, no puede existir en el diccionario de un buen católico. Así que ya lo sabe, Chari, a borrar del diccionario de su vida, sola, solo, deprimida o deprimido, no, nada que ver, cuando uno está con Dios, no puede en el diccionario de nuestra vida tenerlo. Así que bueno, les invito, yo tenía por ahí un tema bello, hermoso, dedicado a las madres, lo tengo desde que comenzó el programa, pero la oscuridad también viene a molestar de vez en cuando aquí, y me lo borraron, pero vamos a tratar de tenerlo para la otra semana. Un tema que habla sobre el niño, le pasa una lista a la mamá, que por cortar el césped, 10 dólares, que por lavar los platos, 5 dólares, que por lavar los baños, 3 dólares, que por cuidar al hermanito, 6 dólares. Entonces, lo resumo, la madre mira, la nota un poco angustiada, de momento se molesta, pero ella dice, por los 9 meses que te tuve dentro, no me debes nada, por sonarte la nariz, no me debes nada, por los desvelos, no me debes nada, costo total de mi amor por ti, nada. Entonces el niño, pues recapacita, reacciona, y agarra el papel y lo rompe, y dice, cancelado. Pero vamos a revisar ahora, pero por lo visto ya lo hemos buscado un buen par de veces, y bueno, lástima que lo borraron. Pero bueno, vamos a seguir animados, vamos a animarnos a cambiarle el chip a la vida, y qué mejor que hacerlo con este hermoso tema, que lleva por título, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Vamos a hablar mucho de Pentecostés, del Espíritu Santo, así que estén pendientes. Hoy traje aquí un libro exclusivo del Espíritu Santo, para que nos preparemos a celebrar en grande el día de Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo, y que nada de lo que hacemos en nuestra vida, Charis, lo podemos hacer bien si antes no nos encomendamos al Espíritu Santo. Y es que si lo llevamos a la parte central, desde el inicio de la palabra, el primer libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, perdón, que es el Génesis, dice, y todo era oscuridad, y el Espíritu de Dios, bueno, por ahí comienza entonces. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que nos ilumine, y para que este programa sea como siempre, para animarnos a cambiarle el chip a la vida, y que sea de palabra, oración y catequesis. Jesús es mi pastor, nada me falta, lo disfrutamos aquí, en Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira, y súbele volumen A tu Fe. Volumen A tu Fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Escuchamos, ahí escuchamos a mi amigo y hermano sacerdote, al padre José Lucio León Doque, él es el párroco de la Catedral de San Cristóbal, él es el director del Diario Católico, él es mi amigo, mi hermano, y bueno, aprovecho para enviar un saludo a él, a José Gregorio, a la señora Mercedes, que siempre están ahí, sintonizados con Súbele Volumen A tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Mucho ánimo, mucha fortaleza, hermano, hermano. Si está en un hospital, si está en una clínica, si está guardando reposo en su casa por alguna enfermedad, pues, orar mucho. Y cierre, le invito para que cierre unos segundos los ojos, y deje que el Espíritu Santo llegue allá, le pase sanando. Cierre, dígale, Señor, pásame sanando, ven Espíritu Santo. Pásame sanando, pásame ayudando a solucionar ese problema, esa dificultad que estoy pasando en este momento. Tú lo sabes todo, Señor. Tú eres el paráclito, Tú eres el consolador. Y sé que voy a lograr salir adelante de esa dificultad, de ese problema, o justo también de la sanación que necesito en este momento. Si le falta el alimento, pues, invite al Espíritu Santo a su casa. Dígale, Señor, que nunca me falte el alimento de cada día. Si no tiene trabajo, pues, pídale al Espíritu Santo que le conceda trabajo. Muchos se preguntarán, pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Todavía estás a altura de la vida. Muchos no sabemos ni quién es el Espíritu Santo. Pero como aquí estamos para aprender, aquí estamos justamente para eso, para transmitir la palabra de Dios, para que nos eduquen, para que nos formen, para que nos enseñen, para que nos animen. Bueno, esto... El Espíritu Santo es una persona, es miembro de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Jesús, al despedirse de sus apóstoles, les ordenó bautizar a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dándole así igual importancia a las tres personas. Y ya que estamos hablando de catequesis, justo cuando decimos el gloria, la gente acostumbra gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bueno, tenemos que corregir todo eso. Para eso es la catequesis. Para eso debemos buscar la forma, la manera de prepararnos. Es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Desde hoy no se le puede olvidar, hermana, hermano, usted que me está escuchando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Así que es una buena forma de nosotros demostrarnos y demostrarle a Dios cuánto le queremos seguir contracorriente, pero que debemos prepararnos para hacerlo cada día con más fervor, con más fe y con más pasión. ¿Qué nombre le da la Sagrada Biblia al Espíritu Santo? La Santa Biblia le da al Espíritu Santo los nombres de 1. Abogado 2. Consolador En el idioma en que fue escrita la Santa Biblia también le podemos decir el paráclito. Así que, bueno, hoy estamos en este programa de catequesis justamente cuando viene la fiesta de Pentecostés, pues, para que nos animemos porque mucha gente dirá, ah, pero, pero ¿quién es? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ah, pero ¿qué es Pentecostés? Este, a mí me suena, a mí me suena. Una vecina me dijo que no, no es nada que me suene ni nada por el estilo, es lo que es y justo debemos aprender. Ya sabemos que al Espíritu Santo la Santa Biblia les conoce como nuestro abogado, como el consolador y también se le conoce como el paráclito, el paráclito. Esta palabra indica a uno que se coloca a nuestro lado para defendernos, para ser nuestro amigo, para darnos los consejos que necesitamos y animarnos en los momentos difíciles. Otra pregunta, ¿cuántas veces fue anunciada la llegada del Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo fue anunciada tres veces en la Biblia. Uno, por Juan Bautista. Después de mí viene otro más fuerte que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Mateo, capítulo 3, versículo 1. La segunda, por Jesucristo en la última cena, el abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. Y el tercero, para irnos ya con más música, mi estimada Charip, dice, antes de la ascensión, Jesús anunció, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Hechos, capítulo 1, versículo 5. Vamos a continuar y qué mejor para agradecerle a Dios. ¿Usted tiene algo que agradecerle a Dios, Charip? Ah, bueno. ¿Cuál es? A su bebé. ¿Cómo se llama su bebé? Lucía. Ah, bueno, para Lucía. Bello, bello nombre para Lucía que Dios se la bendiga, se la cuide y pídele siempre al Espíritu Santo, al paráclito, al abogado, que la cuide, que la acompañe siempre en todo momento. Y también para su día personal, Charip, pídele al Espíritu Santo, ven, ayúdame. Él sabe todo. A veces, de repente, uno cree que no, pero resulta que en el caso del hombre, o sea, llevándola al hombre, pues muchas cosas se pueden revolver, pero Dios todo lo sabe, el Espíritu Santo todo lo sabe. Así que pídele al Espíritu Santo que le ilumine, que la guíe y que lo oriente. Y vamos a agradecerle y qué mejor que disfrutar este hermoso tema. Te agradezco, Señor. Lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica de Altáchira y es Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Y a seguir ustedes del cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico René Silva y esas, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad. Entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. Escuchamos ahí a quien fue mi formador espiritual Monseñor Raúl Méndez Moncada. Sé que en este momento él está ya en el cielo y intercede y nos bendice y nos acompaña y nos guía y nos orienta para seguir cada día más fuerte en este transitar o en este camino de Cristo Jesús de ir por todo el mundo a predicar a propagar la palabra de Cristo Jesús animar a nuestros hermanos y a enseñar justamente a través de la catequesis pues lo que muchos hermanos y hermanas deben conocer y saber. Por acá tengo un mensaje Belkis Belkis de una conocida panadería allá en Barrio Obrero dice buenas tardes saludos estamos en sintonía de suelo volumen a tu fe excelente programa por favor nos pueden apoyar en la publicación del flyer en representación de la Epin Diosesana de la Epin Diosesana le agradecemos el apoyo a nuestro servicio pastoral familiar claro con mucho gusto Belkis y gracias a todos si usted está en este momento en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira pues nos envía su mensaje a través del whatsapp 0416 676 0026 nos dice que tema quiere que hablemos en el siguiente programa a quien quiere saludar en este momento como se siente que le quiere decir a Dios que le quiere decir a nuestra madre de la Virgen María que le quiere decir al Santísimo Sacramento del altar que le quiere decir al Sagrado Corazón de Jesús y que le quiere decir al Espíritu Santo estamos en el Medio de la Madre ahora vamos a colocar un tema bello dedicado a nuestra madre así que vamos a disfrutarnos hoy al máximo de este programa continuamos con lo que tiene que ver con el Espíritu Santo cuántas veces fue anunciada la llegada del Espíritu Santo la venida del Espíritu Santo fue anunciada tres veces en la Santa Biblia bueno ya lo decía hace rato que por San Juan Bautista por nuestro Señor Jesucristo y antes de la Ascensión la pregunta que viene para este momento es antes de Pentecostés había venido el Espíritu Santo a algunas personas sí la Santa Biblia cuenta que cuenta que antes del famoso día de Pentecostés vino el Espíritu Santo al menos cinco veces a personas especiales así primero el ángel Gabriel anunció que Juan Bautista estaría lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre esto es Lucas San Lucas capítulo uno versículo quince segunda el ángel le dijo a la Virgen María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios San Lucas capítulo uno versículo treinta y cinco la tercera es San Lucas dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó bendita tú entre todas las mujeres la cuarta es de Zacarías padre del Bautista dice el Evangelio quedó lleno del Espíritu y profetizó la quinta es la noche del domingo de resurrección cuando Jesús resucitó se apareció a sus discípulos sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo Juan capítulo veinte versículo veintidós vamos a continuar en Radio Natividad la emisora católica del Tácher aprovecho así como hace rato hago la mención de quien fue de quien es mi formador espiritual y fue mi formador espiritual al Monseñor Raúl Méndez Moncada también del siervo don Lucio también le invitamos todos los miércoles aquí en el programa que nos ilumine nos guíe nos oriente con sus palabras sabias para tratar de hacerlo mejor vamos a disfrutar este tema que lleva por título el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está aquí en Radio Natividad la emisora católica del Tácher y súbele volumen a tu fe oración y catequesis con René Silva por 101.7 FM escuchamos ese hermoso tema con la agrupación Son by Four ellos cantaron durante un tiempo lo que la gente se llama para el mundo pero a veces la gente es que es del mundo es del mundo pero si no vimos en el mundo tenemos que irnos para Júpiter o para Venus o para Marte pero ellos antes si estaban en la onda más de de esos conciertos de y un día decidieron al igual que lo hizo Juan Luis Guerra hay muchos cantantes que a veces decimos pero por qué en el caso de Juan Luis Guerra y hay otros que en este momento estoy tratando de por lo menos Ricardo Montaner de Ricardo Montaner se habla que es de otra religión pero Ricardo Montaner hay un tema bello y hermoso donde él le canta a la Virgen María o sea quiere decir que reconoce que la Virgen María es la madre de Dios de Juan Luis Guerra hay una historia yo por cierto estaba haciendo un podcast que los coloco en Google y analizando la historia hay una canción que lleva por título Las Avispas toda esa canción es hecha con citas bíblicas y a veces la gente dice no pero es que ese es de otra religión que se fue para allá resulta que hay gente que es de otra religión porque nosotros mismos queremos o sea porque nosotros nunca como católicos salimos a evangelizar sino siempre todo lo contrario salimos de esa corretear a la gente a perseguirla a que no vuelva más a la iglesia a que etcétera etcétera y coloco un ejemplo por ejemplo del señor Juan Luis Guerra él cuenta en ese en su historia de que él si sabe cuál es Juan Luis Guerra o no ah no toca darle unas clases de música ahí a mi compañero él les interpretó muchos años temas de merengue y él llegó un momento que tenía mucho dinero tenía mucha fama pero resulta no dormía no vivía bien no era feliz y pues le preocupaba la situación y un día llegó esa gente que que va a evangelizar y le dijeron nosotros le tenemos la solución que comienza a seguir a Cristo Jesús y él pues se fue hacia una hacia esa doctrina o hacia esa religión pero él siempre habla que él reconoce a la Virgen María como la madre de nuestro Señor Jesucristo que es un punto bueno solo que ese problema que él tenía no sé si ha escuchado alguna vez en su vida que que dice es tan pobre que lo único que tiene es plata y así ocurre hay gente que tiene mucha pero mucha plata pero o sea es tan pobre que lo único que tienen es eso no tienen felicidad no tienen paz no tienen tal no tienen una buena relación no tienen nada no tienen nada entonces por eso a veces le dice usted es tan pobre que lo único que tiene es plata entonces ojalá que nunca en en este caso de su vida y lo llevó a lo que decía de Juan Luis Guerra él pues se dejó llevar por por esas personas que le dijeron pues vamos para seguir a Cristo Jesús y él pues cambió totalmente su vida dejó la música de lo que podemos llamar del mundo y comenzó a cantar puros temas para Dios entre ellos uno que lleva por título las las avispas y que toda la canción es hecha con citas bíblicas dice Jesús me dijo que me riera también me dijo no te mortifiques porque yo le envío mis avispas para que lo piquen y a mí siempre me gusta dar de ejemplo esa canción porque cuando a usted le hacen daño o alguien le hizo daño o X o A comúnmente lo que recurrimos le dejamos un poquito a la cortinita ajá un poquitico ya ajá y entonces lo que comúnmente recurrimos es a maldecir a renegar ah usted se metió conmigo usted sale toda esa cantidad de palabrotas y lo que comúnmente la gente hoy en día utiliza es el maldecir pocos bendicen la gente cuando alguien maldice a otro la gente me eche una maldición pero la gente cuando le dicen que Dios la bendiga la gente queda mirándolo como raro y este que le pasa se cree mi papá o se cree mi no sé qué más o sea porque la bendición es como que si como que si no le tomáramos la importancia en realidad que es que bonito que le digan a uno que Dios lo bendiga que Dios la bendiga uy eso es acumule bendiciones y esa es una buena forma de perdón llevar de la mejor manera nuestra nuestra vida entonces para terminarlo el señor Juan Luis Guerra bueno él se fue por esa onda pero le canta igual a Dios y bueno esperamos que algún día él vuelva a nuestra iglesia católica vamos a continuar es Radio Natividad la emisora católica el Táchira este bello y hermoso tema que lleva por título el Espíritu el Espíritu Santo ven el Espíritu de Dios está en este lugar si no me equivoco es así vamos a llamar al Espíritu Santo para que vengan nos bendiga bendiga acá Radio Natividad la Casa de Oración bendiga nuestra Venezuela bendiga a Israel yo me identifico plenamente con el pueblo de Israel y le pido todos los días a Dios que que bendiga a este gran pueblo y lo ayude a salir adelante después de esa situación tan difícil que que ha estado viviendo y pasando y que la oscuridad a veces le quiere vender o le quiere cambiar a la gente el chip de que hacer ver o sea lo malo por bueno y lo bueno por malo o sea el bueno que es Israel la oscuridad lo quiere hacer ver como el malo y los que son malos pues la misma oscuridad los está tratando de colocar como los buenos así que todos vamos a orar y a pedir por nuestros hermanos de Israel los amamos los queremos y aquí todos los días en Radio Natividad y todos los días en nuestras oraciones oramos por ese bello y hermoso pueblo de Israel el Espíritu de Dios aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira he estado aquí escuchando un audio y me alegra cuando a veces creemos que todo está perdido a veces creemos que todo está consumado y me alegra escuchar un mensaje de un gran amigo compañero de trabajo mucho tiempo de Franklin Fernández y dice por acá más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir con angustia lo vuelvo a repetir más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir con angustia la palabra que me dio la Biblia hoy y precisamente usted estaba hablando de eso ahorita en el programa aquí pues escucho lo que él me envía vía whatsapp saludos chavito un abrazo con cariño ahí está mire esta palabra me la dio esta mañana en la Biblia y ahorita en su programa usted está hablando de Juan Luis Guerra que que tenía mucha plata que tuvo mucho dinero fama y no estaba bien no dormía bien no tenía tranquilidad y precisamente de eso dice la Biblia más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir con angustia que preciso mira las cosas de Dios como son bueno amén y me agrada mucho que ese gran amigo Franklin Fernández esté en la sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira vamos a continuar con lo que tiene que ver el Espíritu Santo y hablábamos hace rato de que al menos en cinco veces especiales la Biblia cuenta del famoso día de Pentecostés y aquí tenemos qué obras hace el Espíritu Santo en las personas uno imparte luz que nunca se le olvide esto mi estimada qué obras hace el Espíritu Santo en las personas desde hoy su vida va a cambiar usted se va a tomar del Espíritu Santo y él la va a ayudar y la va a bendecir la va a bendecir con Lucía y se la va a cuidar y la va a ayudar y va a prosperar y le va a ir bien y las cosas van a ser mejores y nunca se le olvide lo que la palabra nos enseña que sólo se le lanza piedras al árbol que da frutos si usted está en un grupo apostolado si usted está en su iglesia si usted forma parte de algún grupo si con usted nunca nadie si usted dice no yo estoy allá en mi parroquia eso todo esa parroquia eso es tan bello eso nunca nadie nunca nadie se mete conmigo preocúpese porque quiere decir que usted es un chamizo o sea que no da frutos ¿quién le tira piedras a un chamizo? ¿ah? nadie ¿verdad? sólo se le lanza piedras a un árbol que da frutos es normal usted va caminando y ve un árbol con mangos con X fruta y no falta alguien lanzándole piedras o algo para bajarlos uy aquel mango tan bonito esté a casi madurito voy a bajarlo pero si usted pasa un poco de ramas ahí todas en cleques ahí todas paliduchas de milagro la mire pasa derecho bueno muchas veces entonces si usted hermano hermano está en ese grupo de apostolados si usted se preocupa y dice no voy a volver más nunca a la iglesia es que ya no sé qué más me pasa esto me pasa aquello pues no lo haga porque le va a estar dando gusto a la oscuridad y siéntase siempre y guárdelo para su vida personal en cualquiera de los segmentos que usted maneje y siéntase bien cuando algo le ocurre porque si no quiere decir que usted es un chamizo que no que a la gente le da igual pasa por su lado y ahí lo ven y ya pero si usted siente que le lanzan piedras pues siéntase bien quiere decir que usted está dando frutos dice por acá bueno que imparte la luz el Espíritu Santo abre el entendimiento del discípulo este es un papel esencial en el plan divino de la redención los que son del Señor necesitan luz para entender las verdades espirituales la persona humana no tiene la capacidad del buen entendimiento espiritual sin la iluminación del Espíritu Santo el día de la resurrección Jesús iba con dos hombres por el camino de Maús los dos no reconocieron a Jesús sino hasta que le fueron abiertos los ojos Lucas capítulo 24 versículo 31 y lograron entender la palabra de Dios cuando les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras Lucas capítulo 14 versículo 45 esto mismo sigue siendo hoy el Espíritu Santo abriendo e iluminando nuestro entendimiento para que comprendamos la palabra del Señor y voy a hacer un paréntesis por lo siguiente o sea no podemos hacer nada si no llamamos al paráclito no podemos hacer nada si no llamamos al Espíritu Santo y si usted de repente se está preguntando rápido ¿y quién es ese paráclito? ¿qué es eso? ¿con qué se come? bueno el paráclito es el Espíritu Santo así que en la mañana o cuando usted se proponga una meta iniciar un trabajo lo que usted le quiera pedir de manera especial a Dios o cuando se ve en una situación de peligro ven Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame sálvame comúnmente la gente cuando está en situación de peligro lo primero que dice son groserías o malas palabras dice ay bueno eso no se puede decir o bueno hay que ser en cualquiera de las situaciones Espíritu Santo ven ayúdame Espíritu Santo líbrame de las personas malas Espíritu Santo ayúdame en esta situación Espíritu Santo pásame sanando y así sucesivamente vamos a continuar qué bello tema tenemos en este momento es un tema que lo vamos a se lo vamos a dedicar a nuestra madre la Virgen María pero yo se lo quiero también dedicar la Virgen María es patrocinante de Sube el Olumen a tu Fe al igual que anunciaba el Santísimo Sacramento del Altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Francisco Asís el Espíritu Santo este tema también dedicado a todas las mujeres y sobre todo de ese bello y hermoso papel de una mujer dar a luz traer a un bebé y decirle a todas las mujeres yo admiro sobre todo a las mujeres que este domingo van a celebrar su día pero admiro de manera aún más especial a esas mujeres que son madre y padre a la vez y que son muchas yo sé que en este momento muchas levantan la mano levanten la mano aquí y aquí levantaron como mil ah bueno va a enfocar la cámara para allá para que vean quién está levantando la mano bueno y eso es bonito siéntase orgullosa y cuando usted tenga su niña ya grande decirle yo salió adelante con mi esfuerzo con mi trabajo y esas son las cosas bonitas así como la Virgen María nos dice yo tuve que ir al niño Jesús por allá en un pesebre nadie me dio alojamiento pero bueno lo traje al mundo y mire traje al mundo al rey de reyes y al señor de señores por eso quiero que escuchemos y disfrutemos de este hermoso tema con el señor Ricardo Montaner a María a María le ha salido su barriga escúchelo bien y verá que va usted a humanizar todo ese papel bello y hermoso que hizo y que tuvo nuestra madre la Virgen María estamos disfrutando de sube el volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis para que nos animemos a cambiarle el chip a la vida de eso se trata hay problemas hay dificultades hay situaciones hay cosas que colocan los días un poco turbios grises y pues tenemos que animarnos tenemos que sacar mucha fe y mucha fortaleza ya sabe que nos tenemos que preparar bien para esa fiesta de Pentecostés pero también tenemos que prepararnos bien para esa fiesta o para este mes mes de las madres mes también que de manera primordial la encabeza nuestra madre la Virgen María me hubiese gustado colocar un poema hermoso que lo tenía aquí en la carpeta de su lo ilumina tu fe pero bueno lo oscuría lo borró y bueno vamos a ver cómo lo volvemos a tener en otra en otra ocasión y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo del Espíritu Santo de todo lo que tenemos que aprender de él para conocerle más y para estar cada vez más compenetrados con con él buscar la manera también de que esta semana cuando celebramos el Día de la Madre pues reflexionemos en muchos sentidos cómo cómo hago para ser mejor hijo cómo hago para tantas madres que viven olvidadas tantos hijos que la han dejado en un ancianato uno va para el ancianato o para cualquiera yo frecuento mucho el Hogar San Pablo que por cierto le pido a a a la gente en lo que pueda pues hay que ayudar mucho al ancianato San Pablo el que está ubicado ahí en la parte de Pueblo Nuevo más arriba de Camino Real como llegando a la panadería de una avenida ahí eh está el el anciana el Hogar San Pablo y allí hay casi cien entre abuelitas y abuelitos que necesitan de nuestra solidaridad y nuestra ayuda e ir para lo que iba e ir para este hogar usted va a hablar con cantidad de abuelitas que fueron que son madres y muchas de ellas al escucharlas lo primero que van a decir es aquí me trajo mi hija un día hace quince años otra irá hace cinco otra irá hace diez vino me trajo y aquí me dejó abandonada desde ahí para acá no volvió más nunca no volví más nunca a saber de mi hija entonces qué bueno que esas personas eh tomando en cuenta de que hablamos de que supuestamente el día o sea el día de la madre tiene que ser todos los días pero la gente dice no que este domingo es un día comercial pero al final si no existiera este día comercial como tal o como se le quiera llamar pues muchos ni siquiera se acordarían que tienen madre así que bueno yo apoyo y voy a celebrar el día de las madres y voy a felicitar a todas las madres especialmente a nuestra madre la Virgen María de Jerusalén y especialmente a todas nuestras madres a nuestras mamás a las abuelitas a las que nos han criado a tantas personas que han hecho ese bello y hermoso papel de madre pero que no se han quedado ahí sino que también con hacer el papel bello y hermoso de madre otras han hecho el papel de madre y padre a la vez así que bueno eh hay que eh darles todo el reconocimiento y este domingo compartir con ellas y llevarles cualquier regalo pero el regalo más grande que puede estar esperando esa madre en su casa es el de ese abrazo el de la bendición el de mamá aquí traje a sus nietos para que compartan con usted mamá aquí estoy yo en que le ayudo no para que la pongamos a cocinar y mamá para que a qué hora está el hervido o a qué hora está la sopa o a qué hora está bueno no el que sea un domingo diferente y un domingo donde por favor por nada del mundo no acostumbremos a hacer lo que comúnmente se hace que el domingo de las madres se vuelve en un domingo de borrachera o sea los hijos van para allá supuestamente a la mamá y se llevan cuatro o cinco cajas de no sé qué más y lo que menos hacen es compartir con su mamá y a la final después pues se forman problemas eh entonces el hermano este que no le habla al otro que aquel que porque usted me dijo esto el otro que porque no sé qué más y en fin bueno y se sacan los trapos al sol y se agarran a golpe y se pelean entonces en lugar de ser un día agradable para nuestra madre se convierte en un día como muy triste así que nada de eso nada de borracheras y nada de ponerse a regalarle cosas a la madre o sea mamá ahí le compré una plancha para que me planche la ropa ahí le compré esto para que me para que me lave no vamos a hacerle un buen regalo pero especialmente ese regalo de corazón y de amor yo creo que ya prácticamente llegamos al final del programa verá mi estimada bueno entonces como ya estamos en la despedida gracias a quienes nos nos escriben gracias también vamos a ver qué me dice por aquí esta nota para no dejarlo fuera por ahí agradecido con mi amigo Franklin Fernández por ese mensaje tan bonito y por acá dice Dios lo bendiga ese es el tema así que vamos a escuchar así que tanto un ergo sacramento Dios lo bendiga René buen inicio de programa nuestra madre Ligia Margarita siempre en sintonía en pueblo chiquito desde Palmira municipio Guasimos Laura Maribel Chacón de Rojas y familia Espíritu Santo los ilumina bueno qué bello este mensaje gracias también a Belkis gracias a Franklin dice por acá también otro mensaje ah sí este era otro mensaje gracias a quien a quien nos nos escribe dice Maribel Chacón de Rojas gracias señor Maribel por este mensaje tan bonito y a quienes nos han enviado diferentes notas nos puede seguir en Instagram arroba súbele volumen a tu fe bajo la bendición del Dios de Israel ya viene dentro de poco el Santo Rosario hoy es el Rosario Josefino ahí viene ya la hermana Doris a meditarlo luego viene la Eucaristía hoy me imagino que viene el Padre hoy es miércoles bueno no sabemos todavía quién viene y mañana jueves ya sabemos y pasado mañana viene el Padre Miguel Villamizar el viernes el Padre Vitico y hoy le tocaba al Padre ah no ya vaya porque si no se me olvida después ya vaya ya vaya rapidito por aquí ya coloque la palabra cuando coloco Padre salen todos a un saludo muy especial para un amigo que aprecio mucho a mi amigo y hermano el Padre Apolinar Padre Apolinar que estuvo recientemente aquí yo le dije cuál es bueno Padre Apolinar hay mucha mucha enseñanza Erwin entonces para él nuestro abrazo nuestro salud está como formador ya en el seminario bueno del Padre Apolinar uno aprende mucho de su disciplina y y nos enseña muchas cosas que que él a lo largo del camino pues se ha especializado para conocer más de de Cristo Jesús gracias a todos quienes nos escribieron y les recuerdo síguenos en Instagram arroba su la volumen a tu fe a celebrar de la mejor manera el día de las madres bendecido domingo para todas las madres Dios las bendiga las cuide las llene de ánimo de fortaleza y las haga más lindas de lo que son así que vamos a animarnos y recuerde este domingo día de la madre nada de borrachera y nada de de ir a a a hacerle pasar momentos desagradables a nuestra madre por el contrario vamos a cambiarle el chip y decirle mamá aquí vengo renovado volví a nacer y vengo inspirado a amarte no haga nada nosotros vamos a hacer todo porque hoy la homenajeada eres tú bendecido domingo bendecido día de las madres para la reina de la casa para la madre comenzando por nuestra madre la Virgen María así que para todas las madres saludos y bendiciones me acompañó la parte técnica chari chari hernández claro chari hernández muy bien chari la felicito y por aquí quienes habló rené silva certificado de locutor 33.819 locutor para cristo jesús para ir por todo el mundo y decir yo soy del equipo de cristo jesús yo soy del equipo del santísimo sacramento del altar del sagrado corazón de jesús del espíritu santo ir por todo el mundo a levantar a animar al hermano caído y hacer siempre el mejor testimonio para animar a muchos a que sigan a cristo jesús nos despedimos con que tema chari ah no nos despedimos con tema porque ya es la hora de colocar el himno nacional letra de vicente salias música de juan jose landaeta nos despedimos súbele volumen a tu fe bendiciones para todos y recuerde cámbiale el chip a la vida y súbele volumen a tu fe con palabra oración y catequesis bendiciones para todos desde ya nos preparamos